vamos a responderle a Cecilia Cecilia es una virginiana está preguntando por su pareja vamos a ver qué es lo que le sale la conoció hace muy poquito tiempo a una mujer observaremos cómo viene la tirada escorpiana ella así que Virgo, Escorpio también son signos compatibles entre sí observaremos bueno, luego al revés es una buena carta a través de esta relación salís un poquito de lo superficial estabas bollando sin rumbo sin sentido en este momento aparece una persona positiva que reactiva de hecho aparece un as el as de oros la primera carta del pasado los ases siempre tienen que ver con nuevos comienzos acá aparece la carta del lujo al revés hay ciertas limitaciones entre ambas entre ambas que hace que la relación por ahora no prospere de la forma tal cual esperan o sea que una de las chicas está de novia entonces se ven a escondidas están en esa situación pero la relación tiene fuerza de hecho aparece el príncipe de bastos los bastos siempre tienen que ver con el fuego con la pasión con el ardor hay mucha química mucha pasión de todas formas el futuro es el sol al revés esta persona no puede soltarse no puede liberarse no puede brindar lo que necesitas si bien estás viviendo una situación que no recibís todo lo que realmente esperás a nivel emocional ya que las copas tienen que ver con las emociones y la relación tiene su pasión tiene su fuego la persona no suelta la otra relación de ahí esa incompletud de todas formas sí sirvió para que te conectes internamente con una energía positiva que es haber conocido a esta mujer así que es una situación compleja donde se vive el momento presente y donde no hay un futuro certero